muy buenas bienvenidos al canal en el vídeo de hoy os traigo información para que sepáis que tenéis este juego totalmente gratis en playstation 5 no sé si en playstation 4 y otras plataformas también lo estará pero es tan fácil como entrar a la historia la tienda de vuestra plataforma y buscarlo por orden alfabético se llama disney speed storm vale nos va a ocupar un total de 13 con 48 gigas en nuestras consolas y vamos a ver si tiene trailers tenemos trailers vamos a ver este primero para que os hagáis una idea de cómo es el juego luego está viendo aquí en los complementos hay moneditas para comprar en el juego y si tenéis playstation plus vale vais a poder comprar este pack que me imagino que os trae un coche y creo que un emoticono o algo así vale vamos a ver el trailer para que os hagáis una idea de cómo va el juego voy a ver si tiene una idea de que la paciente ya está perdiendo estoy esperando y por qué no se puede estar en ningún momento tratando con tu accesorios esta puede pasar por la pena Vale, por lo que vemos, tiene pase de batalla, parece el juego. Vale, es el típico juego de carreras y tipo como el del Sonic o el de Crash Bandicoot, de ir lanzando poderes a los rivales, es un juego bastante divertido, tiene pinta gráficamente también, pinta bastante bien. Yo he jugado un poco a uno que hay muy parecido a este, gratis también, ahora os diré cómo se llama por si no lo tenéis descargado. Vale, pues ya lo habéis visto gráficamente, está bastante guapo y lo tenemos gratis. Se llama Disney Speed Storm, ahí lo tenéis. También va a salir Roblox y StumbleGuys, ahora próximamente, este creo que sale el día 10, 10 del 10, 10 del mes que viene justo, de octubre. Vale, vamos a tener Roblox aquí y nos van a traer también en Playstation el StumbleGuys o como se pronuncia esto, no lo sé. Tampoco nos trae trailer, pero este a ver cuándo sale, a ver, que no estoy muy seguro. Pone la fecha, este no pone fecha, pone próximamente. Pero Roblox pone que sale en Playstation el día 10 del mes que viene, 10 de octubre. Así que nada, no vamos a alargar mucho más el vídeo. Voy a dejar como siempre por aquí nuestro código de creador por si realizáis alguna compra dentro de la tienda de Epic Game Store o dentro de la tienda del juego de Fortnite. Os estaría muy agradecido de que me apoyaréis con este código que os dejo aquí en pantalla. Así que nada, si te ha gustado el vídeo y la información, ya sabes, suscríbete, dale a like y comparte para ayudarme a crecer. Muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.